Voy, ya voy Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un preguntas y respuestas Que ya os dije por Instagram Os avisé que iba a hacer un preguntas y respuestas para Youtube Y os dije, pues podéis dejarme dar vuestras preguntas En el dibujo, en este último dibujo de Sarah O'Berry Que es este Es que me apetecía enseñaroslo Y nada, aquí están las preguntas Así que vamos a intentar responderlas de la mejor manera posible Primera pregunta Barra baja B4 3 Z pregunta ¿Cuál es la mejor manera para hacer un bocetaje de semi lado lo mejor posible? Vale, con bocetaje de semi lado Imagino que te refieres a un retrato de semi lado De medio perfil así Y yo había pensado, desde hace ya un tiempo Ya que tengo un tutorial de retrato de frente Y otro de tutorial de retrato de perfil Pues hacer un tutorial de retrato de semi lado O tres cuartos, o no sé cómo lo llamaría yo Con lo cual, si queréis que hagamos un tutorial de retrato De cómo dibujar un retrato de semi perfil O semi lado, o como queráis llamarlo Dejádmelo en los comentarios y me decís Jaco, haz el retrato de tutorial, el tutorial de retrato Y vale, y después yo lo haré Vale, segunda pregunta Xabiu Ríos pregunta Hola Jaco, dos preguntas ¿Qué estás estudiando ahora y a qué te dedicas? Vale, ¿qué estás estudiando ahora? Pues ahora mismo estoy estudiando En una escuela de aquí de Madrid Que es de animación, de ilustración, de tatuaje Y de todas estas cosas así De arte que molan mazo Y estoy haciendo un curso de ilustración digital avanzado Que se llama, porque es como Hay cursos de ilustración tradicional Curso de digital normal Y el segundo curso de digital Que sería el avanzado, ¿vale? Pues estoy en el segundo Porque conseguí entrar de manera directa a este curso Que es de un año Después de haber terminado Bellas Artes Le eché ahí en plan porfolio Digo, quiero hacer esto, tal, puedo Me dijeron, sí, dale Y ahí estoy Este año ya termina dentro de un mes O una cosa así Y bueno, la verdad que está muy guay Estoy aprendiendo un mogollón de cosas Y me molaría hacer tutoriales de cosas de digital así Así que, bueno Si queréis ese tipo de tutoriales De todo lo que estoy aprendiendo y tal Yo es que no sé si hay mucha gente que le interese Si os interesa También me lo podéis dejar en los comentarios Haz tutoriales de ilustración digital Ahí, to' guapa, to' jodida Que quiero aprender Y yo lo hago, también Tercera pregunta Marta A, barra baja 18 Pregunta ¿En qué te inspiras al hacer tus dibujos? ¿Y cómo has conseguido tu estilo? Pues date, me encanta el dibujo, gracias Vale, ¿en qué me inspiro al hacer los dibujos? Pues en todo O sea, me inspiro Al final, la inspiración parte de la vida misma Pero bueno, yo me fijo mucho en otros ilustradores Que tengo de referencia Que me mola su estilo Me mola cómo trabajan O descubro a un tío nuevo Y digo, joder Me mola cómo hace este toque aquí En esta movida de la ilustración Y digo, pues voy a coger ese pequeño toque Que hace él por ahí Voy a meterlo en mi movida Y tal Y muchas veces también cojo ideas Pues de Pinterest O de cosas de internet Miro cosillas Veo referencias Busco por temáticas Busco cosas de naturaleza Plantas exóticas Cosas así Y trato de mezclar un poco mi paranoia Siguiente pregunta Zimpripe3088 pregunta ¿Cuál crees que es la mejor forma de aprender a dibujar mejor? Pues observar Asimilar Y aplicar Básicamente, eso es todo Ves cosas Dices, ah, me gusta No me gusta ¿Qué tal? ¿Cuál? Lo entiendes Porque funcionan Lo asimilas Y lo plasmas para practicar Y practicas Y haces bocetos Y pruebas Y yo creo que una de las mejores formas para practicar Es hacer bocetos rápidos Nada de tirarse 100 horas con el mismo dibujo Nada Coges y dices Vale, voy a practicar en este dibujo en concreto Voy a practicar el gesto Y haces pin, pam, pum Si ves que has conseguido el gesto Siguiente Pin, pam, pam Pruebas otra cosa Siguiente Y hacer muchos trabajos Muchos dibujos Cortitos De poco tiempo A ver, poco tiempo puede ser una hora También Según Según en qué medio estés trabajando Si estás trabajando a lápiz Pues a lo mejor cortito son 5 minutos Si estás trabajando en digital Pues a lo mejor cortito es una hora O media hora O media hora Entonces practicar Sin quedarse ahí 100.000 horas con el mismo dibujo Practicar cosas nuevas Practicar cosas concretas En plan En este voy a practicar el gesto En este otro voy a practicar solamente la línea En este solamente mancha Voy a intentar conseguir una expresión Y tal Y si no te sale Pues lo tiras Y empiezas otra vez Y así Nada de quedarse ahí 100.000 horas con el mismo dibujo Que eso no te lleva a ninguna parte Este muchacho pregunta también Y de encontrar tu propio estilo Pues tu propio estilo lo vas creando tú, ¿vale? De esto se podría hacer un vídeo extenso Así que, bueno Voy a decirlo así un poco por encima Un estilo propio parte de una temática Una técnica Unas proporciones No sé, una serie de cosas Una serie de factores que influyen en tu estilo Y tu estilo lo vas consiguiendo A través de ir conociendo el universo Distintos artistas Distintas técnicas Distintas temáticas Y encontrar cuál es la temática que a ti te llama Cómo jugar con ella Y cómo aplicarle una técnica que a ti te gusta Cómo mezclar técnicas de un lado y de otro Y llevarlas tal Y al final es como asimilar Todo ese conocimiento que tienes Y plasmarlo en una sola idea Y en un único concepto Entonces al final somos como todo Tú partes de la nada Cuando naces Y vas aprendiendo cosas Pues de tus padres De tu familia De tus amigos De tal Y te vas creciendo a partir de eso En el arte es lo mismo Tú partes de la nada Pintas pues lo que estás viendo al principio Árboles, flores y cosas Y cuando quieres ir evolucionando Vas aprendiendo de distintos artistas De referencia Ilustraciones que has visto Que son la bomba Y que dices Joder esto es la hostia Yo quiero hacer esto Y cosas así Y lo vas asimilando Y lo vas luego aplicando Digiriendo Plasmando Y así vas poco a poco Construyendo lo que a ti te gusta Y plasmando de la manera En que a ti te gusta Y yo creo que más o menos así Sería como se crea tu estilo El Buen Sánchez pregunta ¿Tienes algún gran proyecto en mente? Pues la verdad es que ahora mismo No En realidad no Ahora mismo estoy aprendiendo Estudiando Y tirando para adelante con la vida Vale que se me ha olvidado Antes a Xaviurrius ¿Y a qué te dedicas? Pues ahora mismo a aprender Estoy aprendiendo cosas de ilustración y tal Y la verdad es que también estoy aprendiendo mucho Por mi cuenta A través de cursos online y así De marketing Y de dirección Y de creación de empresas Y cositas así Y de muchas otras cosas Que bueno pues ya os iré contando Si os interesan Yo de momento De momento eso os diré El Buen Sánchez pregunta otra vez ¿Qué estudios relacionados con la ilustración Tienes pensando Tienes pensado hacer Para perfeccionarla y dirigirla Al camino que buscas? Pues a día de hoy No tengo pensado hacer más estudios Del que estoy haciendo ahora Tengo pensado terminar este año Del curso de ilustración digital Y ya poco más Ir practicando ya por mi cuenta Quizá hacer alguna masterclass De vez en cuando Con algún artista que me guste Y que dé una clase en concreto De un día Concreto un año en concreto Y diga Tengo que ir ahí Y tal Ir a conferencias Ir a cositas Eso siempre mola Y siempre se aprende un montón Art of Amin pregunta ¿Qué es lo que te dio El tilt de estudiar arte? El tilt de estudiar arte Me lo dio Que yo estaba en Teleco En Ingeniería de Telecomunicaciones Y estaba hasta las narices Y había empezado a dibujar Por esa época Y me empezaba a gustar mucho El cómic Siempre me había gustado el manga Y tal Empecé a hacer cosillas más De dibujo de retratillo Así muy feo Horrible Pero dije Mira yo Lo que me llama ahora mismo Es la ilustración El dibujo El arte Porque voy a estar en una carrera Que he entrado medio de rebote Que yo no sabía ni de qué iba Esta carrera Y tal Y digo mira Yo quiero ser feliz Yo quiero hacer mi movida Y si voy a estar jodido Estudiando 15.000 años En esta ingeniería ¿Para qué voy a estar aquí? Me voy a otro lado Y si no me puedo vivir del arte Pues ya me buscaré la vida Pero estar jodido Para luego tampoco poder vivir De la ingeniería O estar toda mi vida jodido Estudiando una ingeniería Pues para eso Así que dije Bueno pues me voy Me cambia bellas artes Skari Restrepo Pregunta ¿Qué consejos nos puedes dar Para crear ilustraciones Más creativas Y que en conjunto Quede mejor Lo que agreguemos A un retrato U otra cosa Como flores Animales Objetos Más creativas Pues Hace brainstorming De No sé A lo mejor juega por temáticas En plan de Pues voy a hacer una ilustración Sobre el verano ¿Qué hay en verano? ¿Qué me transmite el verano? Vale Pues el retrato va a estar Happy Porque yo estaría happy en verano Flores Plantas Que voy a la playa En la playa Palmeras Cocos Y juegas Y haces brainstorming Sacar cosas de la cabeza Luego te quedas con las cosas Que más te llamen la atención Y que creas que puedan funcionar Las mezclas Con un brainstorming Sacas creatividad por un tubo La verdad Siguiente pregunta Aida Martín Pregunta ¿Has pensado en trabajar Como dibujante de cómic? ¿Vives exclusivamente del arte? En su día pensé en trabajar Como dibujante de manga Y cosas así Pero vamos No de manera muy seria En plan de guapos Pues estaría guapo Pero sé que es muy difícil Así que bueno Podría mirarse Pero tal No Así que al final Lo descarté rápidamente Porque es una paliza de vida La verdad ¿Y vives exclusivamente del arte? Pues no No gano dinero con el arte Apenas O sea Lo más dinero de arte que he ganado Fue haciendo tatuajes Una época Que estuve cuatro años Haciendo tatuajes Y ahí sí que gané algo de pasta Pero con ilustraciones y tal Muy paca pasta he sacado La verdad Está jodido Está difícil Y hay que buscarse la vida Hay que ir a Pues yo que sé A editoriales y tal Y que te pillen Ser bueno y eso Y hay que currárselo bastante Yo no vivo del arte Yo vivo del cuento ahora mismo Estoy vivo en casa de mi madre Y ella me mantiene Entre comillas Digamos Hasta septiembre Que me voy de casa Me voy a poner a currar Como un desgraciado A ganar mi pasta A irme a mi casita A vivir mi vida Y esas cosas que tiene que hacer Todo ser humano Vale Siguiente pregunta Just Teresa Pregunta ¿Qué canales de dibujo Que suelas seguir Y te gusten Nos recomiendas? Pues data ¿Qué dibujo tan bonito? Gracias Pues canales de dibujo La verdad es que Seguir, seguir No sigo muchos canales De dibujo españoles Sigo americanos Y sigo Pues ya los he dicho Muchas veces Los dije en el vídeo De top 10 ilustradores digitales Ahí lo tenéis Ricedrows pregunta ¿Tienes algún consejo Para la gente Que se inicia En el arte digital? Sí Paciencia Paciencia Y aprender todo Lo que es la técnica Aprender a utilizar Photoshop Aprender que hay Distintos tipos de pinceles Y eso os va a dar Mucho juego Es muy importante El tipo de pincel Que utilizas Aprender a utilizar Las capas Los modos de fusión De la capa No es lo mismo Una capa en modo normal Una capa en modo multiplicar Y tal Se puede jugar muchísimo Con eso Y luego aprender a utilizar Los contrastes Los cambios de tonos Y de color Y si podéis aprender A usar las curvas de color Hay mucha gente Que no las utiliza Pero a mí personalmente Me gusta mucho Lo aprendí a través De la fotografía Y tal Aprendí más o menos Como funcionaban Y lo aplico bastante A todos mis dibujos Y poco más Paciencia Paciencia porque el arte digital Es complicado Y requiere mucha paciencia Mucha práctica Y mucho tiempo Y muchas referencias Aprender mucho De otros artistas Y así Luis Mirud Pregunta ¿Qué le ha aportado Las redes sociales A tu obra? ¿Qué has conseguido Con las redes sociales En tu carrera artística? ¿Lo ves un buen medio Para promocionar Exhibir y vender tu arte? Vale ¿Qué me ha aportado Las redes sociales Me han aportado motivación? Sobre todo Más que nada No me han aportado Ni trabajo A día de hoy Bueno Alguna ofertilla Me ha llegado De cosillas así Un poco chorras Pero bueno Sobre todo motivación ¿Vale? El que tu obra Le llegue a la gente Y a la gente le gusta Y te dé ese feedback Y digas Vale pues esto mola mucho Esto no mola Que luego también Hay que tener cuidado Porque hay muchas veces Que a la gente en general Le gusta una cosa Que a lo mejor Realmente no es Gusta por Por algún motivo Que no es realmente Que sea mejor Sino que simplemente Pues coincide Que por temática O por lo que sea Llega mayor número de gente Pero en realidad Es mejor que vayas Por otro lado O no es tu estilo realmente Pero te sientes Un poco obligado Como Buah es que esto es lo que gusta No O sea Tiene que ayudarte A motivarte Pero no tienes que dejarte Guiar por lo que le guste A la gente ¿Sabes? Que es que mucha gente Que cae en ese error Y es un error Efectivamente O sea Tienes que tener claro Que es lo que quieres Y no dejarte llevar Únicamente por No pero es que la gente Dice esto No pero es que la gente Tal o no es que tal A veces es mucha presión También en plan de No tengo que subir vídeo hoy O tengo que subir Una ilustración al día O tengo que Tranquilidad Y además Destacar en las redes sociales Es muy complicado La verdad Crecer en redes sociales Cada día es más difícil Porque hay mucha gente Creando contenido Hay mucha gente muy buena Y es En parte Es trabajo duro Pero en mucha parte Es suerte también O sea que es Es duro ¿Y qué le ha aportado a mi obra? Pues nada La capacidad de existir Porque si no Igual ni siquiera Seguiría dibujando Yo creo Me habría desmotivado Y así habría sido como Nada, paso Sabela2412 pregunta ¿Cuándo empezaste a dibujar? ¿A qué edad viste Que tenías futuro Y empezaste más en serio? Vale, yo pues he dibujado Como toda la gente Normal Que dibuja pues Casitas y árboles de pequeño En el cole Pues de vez en cuando Alguna cosa Empecé más en serio Cuando estaba En la ingeniería De telecomunicaciones Como dije Empecé a dibujar cosas Dije Buah, me gusta el arte Quiero investigar ese mundo Me cambié a Bellas Artes Y ya fue Como a finales de Primero de carrera Empezando segundo Cuando ya empecé Con el tema de la ilustración Sí, creo Fue justo ese verano Que empecé ya A hacer retrato Ilustración de retrato Y a probar cosillas Y tal Y ya considero Que ahí fue cuando Empecé a darle caña De verdad O sea, hace Seis años O cinco años Sí, creo que cinco años Vale J. Luis 7 pregunta Jaco Económicamente hablando ¿Cuál crees que es más caro? ¿El dibujo digital o el dibujo tradicional? Referiendo a los materiales Saludos Y me gustan tus vídeos Gracias Pues ¿Cuál es más caro? Pues no sabría decirte Hombre Digital Si te pone Es que depende de qué tipo de digital hagas Y qué tipo de tradicional Porque si haces tradicional El lienzo con óleos Y tal Pues cada lienzo te vale pasta Y entonces pues al final Te sale caro Con todos los materiales Y todas las cosas Y la guarras Y trampos Pinceles No sé qué tal Es una pasta Pero el digital por ejemplo Si utilizas una Thintic Una Thintic Pro Todo tocha Pues te vale dos mil pavos Entonces pues al final El arte es caro Lo quieras como lo quieras Es como Es súper absurdo ¿No? Porque es que Trabajar el arte Es carísimo Pero luego Quieren pagarte una mierda Por tu arte Es como Algo no funciona Curo.Aquie pregunta ¿Qué piensa tu familia Con respecto a tu arte? ¿Te han apoyado? Pues sí La verdad que he tenido la suerte De que siempre me han apoyado Han dicho Bueno ¿Tú qué quieres hacer? Chaval Porque me dicen Si este tío Este chaval Si le gusta algo Lo va a hacer bien Y le va a dar caña Y se va a buscar la vida Y las castañas O sea que Siempre han dicho Te gusta el arte Pues dale duro Y a buscarte la vida Chavalote Venga A correr Al campo Y nada Les ha gustado en general Siempre bien Me daban sus críticas En planeo Pues esto no sé Pues tal Ah pues esto está muy bien Ah pues esto no tal Así bien Aldu18 Pregunta ¿Con qué materiales Recomiendas empezar Tanto como en dibujo digital Como en tradicional En pintura Etcétera Materiales Pues para empezar Con un lápiz Y un papel Vale Yo he estado años Dibujando con papel y lápiz Y sigo dibujando con papel y lápiz Y se pueden hacer 100.000 cosas Conseguir 100.000 tipos de texturas 100.000 tipos de líneas 100.000 tipos de todo Y para empezar Pues no hace falta más En realidad con eso Puedes tirar Si quieres empezar con digital Y con color Y cosas así Pues con una tableta De estas baratísimas Que las hay por 40 euros O así No sé cuánto Pues tirando para adelante Con la vida Siguiente pregunta Selena Alba Pregunta ¿Crees que alguien pueda llegar A ser buen dibujante Siendo autodidacta? Eres grande Gracias Sí, por supuesto Autodidacta significa Que puedes mirar cosas en YouTube Tutoriales por ahí Eso es ser autodidacta Con lo cual En YouTube y en Internet Está de todo Y luego Con todas las imágenes de referencia Que hay en el mundo Mirando cosas de otros artistas Y tal Puedes aprender todo lo que necesitas Y más Con lo cual sí Puedes ser buen dibujante Siendo autodidacta Vale Sonia Draus pregunta ¿Tienes pensado hacer un vídeo De trucos para el dibujo digital? Nos ayudarías bastante a algunos Eres un grande Gracias Pues ¿Queréis un vídeo De trucos para el dibujo digital? ¿Trucos avanzados? ¿Trucos básicos? Podéis dejarme en los comentarios Vale José Picanola Pregunta ¿Has publicado alguna vez Algún cómic O novela gráfica? ¿Tienes pensado hacerlo algún día En caso de gustarte la idea? Pues como dije Ya había pensado hacer algún cómic Y tal Tengo un cómic online Que hice con Edu Con Majin Montes Que era un cómic De 47 páginas O así De un surfista Que lo dibujé Lo guionizamos entre los dos Lo dibujé La mayoría yo Con su ayuda Para algunas cosillas Y bueno Ahí está No sé si No sé si sigue ahí Tendré que buscarlo Y justo ahora Para el último libro Que ha sacado Cheto Con músico Que lo han sacado hace nada El libro de Cereal Land He hecho yo la portada Y algunas páginas de cómic Las he hecho también Con Majin Montes Y bueno Este es el libro Y bueno Pues Y nada Está guay Así que Podéis echarle un ojo Está chulo Anderick Pregunta ¿Algún consejo para eliminar El bloqueo artístico Cuando tienes ganas de dibujar Pero a la hora de hacerlo No se te ocurre nada ¿Qué harías tú? Yo esto siempre lo he dicho Que o sales a la calle Y te aireas Y piensas algo nuevo O directamente te pones a dibujar Lo que encuentras por internet En plan de Fotos bonitas Animales Animales exóticos Perros Y te pones a dibujar El primero que veas que te guste Y empiezas a dibujar Sin más Para dibujar Y según tal Pues por lo menos Estás practicando Y si no A lo mejor por el camino Se te ocurre alguna cosa Todo loca Y dices Buah Pues ahora voy a meterle esto Y ahora esto tal Y de repente entras en una idea Y tal Y te sale algo todo guapo Y nada Pues esta era la última pregunta Chicos Así que nada chicos Que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seáis felices chicos Un besazo ¡Suscríbete al canal!